Hola y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver el trailer de One Piece de una forma muy curiosa y es que lo he editado para que sea y ocurra de forma cronológica, o sea, todas las imágenes que tenemos porque ocurra a nivel de, bueno, pues desde más antiguo a más nuevo, en plan empezamos por lo de Shanks y terminamos con todo el equipo rompiendo el baúl. Entonces creo que me parece muy interesante este ejercicio porque así nos podemos hacer una imagen más desde fuera, desde antes del 21 de agosto. Mis impresiones con el trailer han cambiado, si veis mi primera reacción que la dejaré por aquí pues al principio me descuadró mucho, hay muchas cosas que no me gustaron y creo que hay algunas cosas que sí sin gustarme pero he visto el trailer como 3 o 4 veces cada día desde entonces y creo que me he adaptado a muchas cosas y he entendido que no va a ser todo igual que como yo quisiera, aunque hay algunas cosas de las que ya hablaremos más adelante que a mí me siguen escamando y hay otras cosas que ya sí me gustan. Baggy ya no me resulta tan horrible como me parecía antes, entiendo que con un frame tampoco puedo perjudicarlo. No me había fijado la primera vez que lo vi en que tiene los poros de la nariz del payaso, que eso es un detalle bastante chulo. Así que bueno, sin más dilatación, vamos a ver cómo ha quedado el trailer. Tiene fallos de ritmo enormes porque obviamente se ha evitado con la música, he intentado quejar lo que he podido y tiene fallos enormes de edición, ¿vale? O sea que no esperéis un trabajo profesional ni acabado con lo que acabo de hacer simplemente he hecho una chapucilla para que sacamos un cómputo global, ¿vale? Venga. Desde que era pequeño ¡El mar me llama! ¡Pistola de goma! ¡Goma! Yo persigo mi gran sueño ¡Seré el rey de los piratas! Quiero una tripulación fiel Y creo que... Juntos haríamos un gran equipo ¡Vamos a la Grand Line! ¡Tran cuidado con eso! No trabajo para ti Estoy notando un poquito de tensión en nuestra banda No somos una banda Una traicionera zona del océano Con grandes islas Y grandes piratas No llevamos mucho navegando Pero... ¡Nos protegemos las espaldas! Bueno, hasta aquí mi chapucilla Y bueno, después de haber visto este trailer ahí montado y demás Quería enseñaros... Eva, quería enseñaros una cosa también Que es que creo que va a ser interesante Verlo analizando un poquito todo lo que es la parafernalia esta Esto creo que claramente Al principio cuando aquí seguramente veamos la escena de Luffy Rajándose la cara al principio Tiene toda la pinta de eso Y después obviamente vemos la parte de Sanks Que si nos fijamos aquí Ahí está Sanks Lo que pasa que yo no me... Yo no veo a Luffy por ningún lado Imagino que lo estaré cubriendo Pero es que ni se le intuye Mira luego que bien que tiene dos brazos todavía Esto es que creo que va a ser... Esto va a ser un flashback Porque ya han dicho que nos van a contar más historia de Zorro Entonces seguramente aquí Como os ha especulado ese bicho Tengamos a Mr. 3 o cosas así El de antes Veamos esa parte de Zorro más asesina Que aquí la verdad es que no me fijé bien Pero está el guapísimo En este fotograma si nos fijamos Ya tenemos a... Lo diré Esto de Luffy Contra esto Esto que no recuerdo como se llama Lo que sea El baúl, el cofre No sé como sea El este Donde está Luffy Y vemos ya el barco de la señora esta La que me mandó paliza en Luffy La cosa es Que es que Yo intuyo Que aquí hay cosas sin terminar Aquí va mi teoría Obscena Aquí Vemos en el anterior plano Que esto ocurre de día Y ocurre de día Y luego sabemos que esta acción Esto que pasa Ocurre a las pocas horas No ocurre tampoco mucho más Y es todo oscuro Entonces la teoría es que tengo que este plano Este plano no se ha terminado Este plano Como persona que A ver Os habla también una persona Que tiene un título en animación 3D Y sabe un poco de efectos especiales Y de cine Este plano no se ha terminado Este plano tiene de fondo Lo que quieras Tiene de fondo Todo el mar y todo este Este plano no se ha terminado Ni de fly Ni de fly Es imposible que se termine este plano Porque si no es Una cosa muy rara O eso O tenemos un Un plano Que va justamente Después Después de todo De que Luffy Y Kobe Escapen Y se encuentran con ese señor Otra vez en el barco De noche Y le dan para el pelo Esa es otra teoría Pero vamos A mi Sensación de acabado No me da Tiene que tener el mar por ahí de fondo Que podría colar incluso Pero yo creo que todo eso Tiene que ser de día Si no No entiendo nada Continuamos avanzando Y vemos la ciudad Ahí todo bonita Esto es igual que el manga A mi me sigue sin gustar La cuerda que tiene Luffy Y si nos fijamos Eh Dale para atrás Si nos fijamos Lo único que vamos a tener De este señor Al que No me acuerdo el nombre No sé si era Morgan Morgan Creo que sí Es el cuadro este Aquí A lo A lo dictador Capullo Que vamos a tener aquí Es lo más cercano Que vamos a ver A este personaje En el trailer Y teniendo en cuenta Que esto es un teaser El trailer Que supuestamente El trailer de verdad Aún no ha salido Tiene que salir Supuestamente Pero Netflix No sé si Nos quiera seguir alimentando Aquí es una cosa Que yo también Pienso Es que aquí sale Nami Esto es interesante Aquí sale Nami Y es en la En cuando Y es en la misma escena En la que Zoro Intenta escapar Mirad que es el mismo escenario Eso en el anime Y en el manga está Entonces yo no sé Eso cómo lo vamos a encajar No sé si es que vamos a tener A Nami desde el principio En el equipo O va a sustituir un poco a Kobe O van ahí un poco a la par No lo sé Aquí tenemos también a Luffy peleando Aquí de fondo Lo cual creo que está en el suelo ¿No? A ver Sí, está en el suelo El este de Baki Que ya digo A mí al principio no me gustó Pero mientras más lo veo La imagen más me mola La verdad Es una de las cosas Es que tened en cuenta Que yo me esperaba También hay muchas cosas Que volviendo Ahora que me he dicho esto Volviendo a A este plano Esta señora Esta señora Es muchísimo más alta que Luffy Y aquí es un Es que No sé si con el Life Action Al final con los tamaños No van a jugar Y creo que es un error eso O sea Creo que sí Es un error bastante grave Que en el Life Action No se juegue con los tamaños Yo sé que es un coste de producción Mucho más grande Pero Los tamaños en One Piece Eran importantes Por el hecho de que Al final había mucha mezcla De razas Entre gigantes No gigantes Y demás Y creo que los tamaños Era una forma De demostrar eso Había gente que era Muy gigante Gente que era medio gigante Gente que era más alta Y esta muchacha Pues era una de las personas Que también era muy alta Porque yo claramente Vendía de alguna De alguna Entonces Entiendo que es Bajar un poco la caricatura Pero Yo lo de los tamaños Es una cosa Que yo no acabo de De ver bien Que le hayan quitado Este plano Que yo aún no entiendo Porque dice que no es una tripulación Si Cuando Zorro Se estaba aquí convencido Pero bueno Continuemos Pa Bingo Nami aquí Peluco del Mercadona Pero Es la luz seguro Porque vamos De 10 Pero bueno Ya está No pasa nada Y este barco Yo te juro Que no sé Qué barco es Por más que lo miro No sé qué barco es No se me ocurre Como no es el barco Es que no tengo ni idea No me la quiero jugar Porque no sé El barco de Sanx No es Creo Creo No sé qué barco puede ser De verdad Entonces Pues bueno Pero creo que irá aquí Y ya pasaríamos aquí Habríamos visto hasta Por lo menos El primer y segundo capítulo Hasta que Nami se une a A ellos El barco que hemos visto Este barco de aquí Yo lo he puesto Aquí Yo lo he puesto Después de que embarquen Porque me imagino Que ellos antes de tener el MR Tendrían un barquito chiquitito En el que podrían caber Y lo harían más Y lo harían más o menos así No lo sé El caso Que Los tres primeros capítulos Creo que van a ser Luffy saliendo del barco Flashback de Zorro Y a tope Zorro, Zorro, Zorro Nami Y luego ya nos vamos Con la villa de Zirp Que aquí nos vamos a encontrar Con que el Goy y Mirri Ya lo están haciendo Y Luffy se enamora de él Claramente Y al final Por H Por B Acabará Usup Ayudándolo a conseguirlo Porque aquí está claramente Celebrando en el barco Aquí ya tenemos el Barati Barati mola mucho Me gusta Sanjay hay a tope Es que es Es que están ya ahí Pegando Al Sopra pollos de la marina Nada más Que esto es igual Este plano es que es igual Míralo Tiene la pistola Qué fuerte tío Esto ya Es con El Cuando se cae el agua Viene de esta gente De la espada Es su madre Y Sanjay lo rescata Y ya no tenemos nada más O sea que nos saltamos De esta gente No han cogido ninguna imagen Y estoy sin por ti seguro No han cogido ninguna imagen De Arlon Park Ninguna Y uff Porque la de Bucky Tengo mis dudas De que no sea De que sea al principio Y que no sea justamente En Lo diré En la última saga No me acuerdo el nombre No sé qué tan Tengo mis dudas Pero Pero Este seguramente sea El final O Cállate Que Y si empieza así la serie Y si el montaje de la serie O sea Y si el montaje de la serie Empieza con Con todos ellos Aquí Con todos ellos así Y nos vamos al especial Y nos vamos En plan Como el especial Este obra que sacaron Que era prácticamente eso Yo llegando a Alice Blue Y recordando todas las historias Ese montaje Sería interesante También de ver Es una idea Que arrojo Yo De Hibri Y bueno Estos son los detalles Que más o menos he visto En orden cronológico Creo que es Más o menos El trailer Estaría así montado No sé ¿Qué os parece a vosotros? Contádmelo Chavales Que vi que el vídeo Del trailer Reactivaba Mucha gente no le gustó A mí no se me escuchaba bien Estaba en casa Estaba a mis padres durmiendo Era las 4 de la mañana Y iba a ponerme a hablar alto Como comprenderéis Y Y eso Así que bueno Tenéis muchas ganas De ver One Piece Yo Tengo muchas ganas De que llegue en el 31 de Agosto Para hacerme una maratón A ver qué tal Pero Si es verdad que el trailer Me ha puesto mucho Los pies en el suelo Tenía Creiga Perdón Pensaba que iba a ser Una producción Mucho más Así No sé Diferente Mi cabeza Iba a ser más diferente Iba a ser De otro rollo Y al final Han tirado por Una cosa que está guay Pero que yo no me imaginaba Entonces la primera vez Que vi el trailer Pues Me chocó Me chocó bastante Pero bueno Muchas gracias Por ver este vídeo Comentadme abajo Si tenéis ganas De ver One Piece En Live Action O no Yo soy Josepe Este es Una idea de cine Y nos vemos En los siguientes vídeos Chao Un saludo Un saludo